¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión te voy a comentar acerca de resoluciones del Tribunal Fiscal sobre la diferencia de cambio. Particularmente voy a considerar tres ejes de observancia obligatoria y que han sido incluidas en la reciente cartilla que publica la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria para guiarnos sobre la elaboración de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2017 para sujetos de rentas de tercera categoría. La diferencia de cambio antes de ver estas RTFs nos plantea dos situaciones. Contablemente nosotros lo ubicamos como una 776 si es que es un ingreso o como una 676 si es que es un gasto. Eso implica reconocerlo con ambas posibilidades, ingreso o gasto. Pero, como ustedes saben, también tenemos el resultado neto. Es decir, de la comparación del ingreso y el gasto puedo tener una ganancia o puedo tener una pérdida. Esto es importante recalcar al momento de abordar las RTFs. Veamos la primera. Resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria número 2765-2006. Fíjense, dice, las ganancias. Es decir, no hace una referencia a la 776 o a la 676 como cuentas contales, sino más bien a la diferencia. Es decir, al referirse al término ganancias, significa que la 776 es mayor a la 676. Las ganancias por diferencia de cambio no constituyen ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, a que se refiere el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Hay varias cosas que explicar aquí. En primer lugar, como decía hace un momento, la 776 es un ingreso generado por diferencias de cambio y la 676 es un gasto por diferencia de cambio. Como consecuencia de la comparación de ambos, puedo tener una pérdida o una ganancia. Ya sea el primer escenario de ingreso o gasto o ya sea el segundo de resultados, no entran dentro del cálculo del impuesto a la renta que nosotros hacemos como pago o cuenta mensual en el PITC-20. ¿Por qué no se considera? Por una sencilla razón, el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual y se aplica sobre las rentas, es decir, como consecuencia de la comparación de los ingresos y los gastos. Y esto se hace al cierre del ejercicio. Por lo tanto, yo no puedo considerar dentro de la determinación de los pagos a cuenta las ganancias, ni mucho menos las pérdidas, pues no habría razón de ser. Peor aún, yo no podría estar considerando solamente las 776. Tengamos en consideración entonces ese pequeño detalle. Esa es una RTF de observancia obligatoria. Cuando lleno mi PITC-21, la casilla 301, de base imponible de pago o cuenta del impuesto a la renta, no entra las 776, no entra las 676, ni mucho menos la ganancia neta o pérdida neta de ese mes. ¿Ya? Perfecto. Segundo, RTF o resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, número 11.116.4.2015. En este caso, nuevamente, esa famosa frase, la ganancia. ¿No? Nuevamente repetimos. Una cosa es tener las 776 ingreso, las 676 gasto, y otra cosa es el resultado, que puede ser ganancia o pérdida. En este caso, esta resolución del Tribunal Fiscal se refiere a la ganancia. Observemos. Las ganancias derivadas de la diferencia de cambio deben ser consideradas en el divisor o denominador a efecto de calcular el coeficiente aplicable para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, a que se refiere el inciso A del artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Bien, aquí estamos en una situación totalmente distinta. En primer lugar, se nos habla acerca de un coeficiente. El coeficiente, al igual que la comparación que nosotros hacemos con el famoso 1.5, nos hace recordar que estamos dentro de los sistemas de pagos a cuenta del impuesto a la renta. En el caso particular, el coeficiente, como tú sabes, sale de comparar el impuesto a la renta anual versus los ingresos anuales. ¿Qué es lo que nos dice la RTF observancia obligatoria? Dentro de ese rubro, ingresos, se van a considerar las ganancias. ¿Qué implica las ganancias? Que la 776, el importe de la 776, es superior a la 676. Y esa diferencia se considera dentro del cálculo de coeficiente. Regla importante a considerar en el llenado de la declaración anual del impuesto a la renta. Caso contrario, si es que yo tuviera una 676 y fuera mayor a una 776, entonces tendría una pérdida. Esa pérdida no entra dentro del cómputo del coeficiente. Dentro del cálculo de esos ingresos que nosotros tenemos en el divisor o denominador, no ingresa una pérdida. Solo cuando suma, es decir, cuando hay ganancia. Pero si hay una pérdida, no se considera. Y es importante recalcar que la pérdida neta se muestra como gastos financieros para efectos de llenado del PDT, declaración anual del impuesto a la renta. ¿Por qué ahora sí se considera? Porque el coeficiente está en función de un tema anual. Impuesto a la renta anual versus los ingresos anuales. Aquí sí entra el concepto de ganancias. La tercera resolución del Tribunal Fiscal que vamos a observar, y que es de observancia obligatoria, es la número 8678-2-2016. En este caso, si tú observas, a diferencia de las otras RTFs, ambas anteriormente nos hablaban de ganancia. Ahora, de frente, nos habla de diferencia de cambio. Al hablarnos de diferencia de cambio, entonces quiere decir que ya se hace una referencia a la 776 o a la 676, de ser el caso. Revisemos qué es lo que nos dice. Las diferencias de cambio son computables, como ingreso o como gasto, en la medida que sean generadas por operaciones o transacciones en moneda extranjera que se encuentren vinculadas o relacionadas con la obtención de potenciales rentas grabadas o con el mantenimiento de su fuente generadora o por los créditos obtenidos para financiar tales operaciones. Antes de continuar, quiero recalcar dos cosas desde un punto de vista contable. Nosotros, por ejemplo, te voy a citar el caso de una compra en dólares, compra de mercadería en dólares. Nosotros tenemos dos movimientos. El primero, que usualmente es el asiento de provisión, entre comillas, que se le llama así, o llámese el asiento del registro del costo. Por citarte, una 60, 40, 11, 42. Lo que me genera diferencia de cambio es el pasivo, la 42. Pero no porque tenga que ver con un pago, sino porque se reconoce un pasivo. Y todos los pasivos y los activos, ya sean exigibles en caso de activos o en el caso de los pasivos, que nosotros tengamos que cancelar, hay que tener en cuenta un detalle para su deducibilidad. ¿Cuál es? Que esos pasivos estén vinculados o relacionados a la obtención de potenciales rentas grabadas o el mantenimiento de su fuente generadora o por créditos obtenidos para financiar tales operaciones. Hay que tener cuidado con eso. Igual, de manera análoga, sucede con el tema de los ingresos, con cuentas por cobrar. Bien, pero también existen otras operaciones que me generan diferencia de cambio, en las cuales no hay necesidad de ver si es que la operación original tiene alguna vinculación o no con el tema de obtener potenciales rentas grabadas, mantenimiento de fuente, causalidad, en otras palabras. No hay. ¿Cuál es ese caso? No obstante, tratándose de la diferencia de cambio, que resulte de la expresión de saldos de tenencia de dinero en moneda extranjera, saldo caja efectivo y de saldo caja y bancos a la fecha de balance general, así como en el caso de caja en moneda extranjera por moneda nacional, no será necesario que el contribuyente sustente el origen de dichos importes de moneda extranjera. Esto es importante. Si es que yo tengo activo disponible, es decir, tengo caja o cuentas corrientes en dólares, eso implica que tengo que ajustar la diferencia de cambio. En este caso, esa diferencia de cambio determinada por esta cuenta no va a ser evaluada en función de si está vinculada a una red agravada, si es el mantenimiento de su fuente generadora, etc. No, no, de frente, se generó diferencia de cambio por tener activo disponible, es computable para efectos del impuesto a la renta. Si es ingreso, grabado, y si es gasto, deducido. ¿Qué más? Así como en el caso de canje de moneda extranjera por moneda nacional, que usualmente cuando nosotros tenemos dólares, vamos y cambiamos por soles, o vamos con soles y cambiamos dólares. Es decir, estamos dentro del mismo concepto contable, que es el activo disponible. Este también, el hecho de estar comprando y vendiendo dólares, no implica revisar si es que es una operación grabada, no grabada, no. De frente, eso es computable, es decir, si es ingreso, es grabado, y si es gasto, es aceptable. Solamente en esos dos casos. ¿Ya? Cuando tengo dinero de moneda extranjera, o dos, cuando voy a un canje, soles por dólares, también porque tengo dinero. En el caso de activo exigible, en el caso del pasivo, en el caso de cuentas por cobrar, y en el caso de cuentas por pagar, más bien ahí hay que evaluar el tema de la causalidad, su vinculación con potenciales retagrabadas, mantenimiento de renta de fuente, etc. Hay que ver, para ver si es que esas 776 y esas 676 son computables. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos que nos recuerda la cartilla SUNAT, sobre todo diferenciando, en estos dos casos se refiere a ganancias, ya sabemos que la 776 predomina por la 676. En este tercer caso, vemos diferencias, solo separando dos bloques. Aquellas que están vinculadas a activo o disponible, de frente, grabado o deducible. Pero si está vinculado a cuentas por cobrar o cuentas por pagar, de lo que vemos, más bien hay que analizar una suerte de causalidad, para evaluar si es que es aceptable, si es computable. Muy bien amigos, espero que el presente video haya servido para ustedes, los invito a seguir visitándonos, revisando nuestra programación en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.